Sorsal y Chajá En el monte te escondes, si voy a dormir Sorsal y Chajá, ven te veo Iñandú Tordo, cardenal, teru, teru y achara Chingolo, travieso, me voy a esconder Y gusano, semillas, te veo comer Carancho y sabía, tijereta y mainumbi Churrín, chetor, casa, calandria y perdiz Hornero, cantor, tu casa de barro Qué linda quedó Redonda figura, un templo al sol Quiero tu abrigo, tu nido y tu amor Pintores que anidan en mi país Cantores del aire en mi verde jardín Vuelos que alegran algún día gris Cantores del aire son parte de mí Sorsal y Chajá, ven te veo Iñandú Tordo, cardenal, teru, teru y achara Carancho y churrín, 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 chetor, casa, calandria y perdiz Sorsal y chajá, ven te veo Iñandú Tordo, cardenal, churrín, 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 chajrín, churrín y churrín, churrín, chetor, casa, calandria y perdiz Zorza, Lichaca, Ventebeo, Ñandú, Tordo, Cardenal, Teru, Teru, Yachara, Carancho y Sabia, Tijereta y Mainumbi, Churrinche, Torca, Zajalando, 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 Zajalando.